Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Ya vi que sí es cierto que somos más, somos muchos. Muchas gracias de verdad de todo corazón a todas, a todos ustedes, a todos estos liderazgos en toda la ciudad. Muchas gracias. Ya sé que están contentos porque vamos a ganar la ciudad sin duda, vamos a hacer fiesta. ¿Qué les parece que la Alameda sea el sitio donde vengamos a celebrar el triunfo con Somos Más? Está bueno, ¿verdad? Bueno, yo les quiero decir que estoy muy agradecida con todas y con todos ustedes. ¡Que no es presente! ¡Que no es presente! Muchas gracias a nuestros amigos que vienen desde Tiagua, muchas gracias. De verdad que da mucho ánimo cuando uno los va encontrando. Les quiero agradecer el apoyo. Ya sé que vinieron de toda la ciudad. Muchas gracias a todos. Ya los nombró hace un momento Emilio. ¡Que no es presente! 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 Muchas gracias. Miren, yo les quiero dar las gracias porque los he visto acompañándome a lo largo de todos mis recorridos. En donde quiera que estoy, llega la gente de Somos Más y me está acompañando. Yo les quiero reconocer ese trabajo organizado que ustedes están haciendo porque la gente que está en Somos Más tiene una característica y que es la que a mí me anima y que también me motivó en gran medida a darle vida a este frente. A este frente donde vamos dejando de lado los colores de los partidos y ponemos por delante los problemas de los problemas de la ciudad y los problemas del país. Y esa es la misma característica que le da vida a Somos Más. Aquí hay hombres y mujeres que venían participando, militando en partidos políticos. Después decidieron no hacerlo, pero lo que no dejaron de hacer fue de luchar por este país y por esta ciudad. Y decidieron darle vida a Somos Más. Y ese es el ejemplo claro de lo que hoy tenemos que hacer en todo el país. Dejar de lado las etiquetas, los colores y poner por delante los problemas de este país. Y yo les quiero decir que estamos en un momento muy crítico del país y que también le pega a la ciudad. Porque yo no me canso y no me voy a cansar de reconocer que no es normal lo que estamos viviendo en este país y en esta ciudad. Por más que traten de convencernos, yo voy a seguir llamando a la gente a que no podamos normalizar lo que vive esta ciudad y este país. Hay muertos, hay jóvenes que desaparecen por el simple hecho de ser jóvenes, hay mujeres que mueren por el simple hecho de ser mujeres. La gente vive con miedo. No es cierto que vivimos con miedo o yo estoy equivocada. ¿Verdad que vivimos con miedo? Nos da miedo salir a la calle, nos da miedo ser mujeres y vestirnos como queramos. Nos da miedo que nuestros hijos salgan a jugar, que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no puedan salir a divertirse porque no sabemos qué va a pasar con ellos. Esto no es normal y no podemos aceptarlo. Ese es el primer llamado que yo quiero hacer a todas y a todos ustedes. No podemos claudicar. Nosotros venimos a esta elección no solo para ganar un cargo. Los que se mueven por cargos y por huesos ya se fueron. Y ya saben dónde están todos ahorita, ¿no es cierto? ¿Dónde están los que se mueven por huesos? Así es, con ya sabes quién fueron a parar todos. Los que estamos aquí tenemos un objetivo. Y venimos a esta elección con toda la fuerza, con todo el coraje a ganar estos espacios por una razón. Queremos rescatar a nuestro país y queremos rescatar a nuestra ciudad. Porque esta ciudad tiene todo. Tiene todo para salir adelante. Esta ciudad es una ciudad de hombres y de mujeres trabajadores. Yo los veo todos los días, ustedes también lo ven. En esta ciudad la vida empieza muy temprano, 4 o 5 de la mañana. Saliendo tempranito a trabajar, dejando hijos en la escuela, dejando la casa arreglada. Salimos a trabajar y hacemos travesías muy largas. Todo el día trabajamos y aquí ya vemos muchos que trabajamos hasta dobles turnos, ¿no es cierto? Para sacar adelante a la familia. Esa es la gente luchona de esta ciudad. Mujeres que además de llevar adelante la casa, llevan adelante también la tarea de traer dinero para sacar a la familia adelante. Hombres que buscan doble turno, doble trabajo, tienen una chamba pero andan buscando otra para sacar adelante a la familia, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde están esos hombres chambiadores el día de hoy? Hay muchos que trabajan bastante, ¿verdad? Todos en esta capital nos caracterizamos por ser gente chambiadora. Así como a veces va uno a algunos estados de la república, yo lo digo con mucho respeto, pero reconociendo mi país también. Ustedes saben que hay estados de la república donde la gente no le gusta mucho chambear. Esa no es la característica de esta ciudad. Aquí la gente es rifada. ¿Sí saben qué significa ser rifado? A ver, ¿qué significa ser rifado? ¿Quién me dice que es ser rifado? Eso, ser chambiadores. ¿Qué más significa ser rifado? Que vamos con todo. ¿Qué más significa ser rifado? Que somos honestos. ¿Qué más es ser rifado? Solidarios, que se la juegan. Todo eso somos los chilangos, todo eso somos los que estamos aquí en esta ciudad. Yo por eso les quiero decir, como mujer rifada que he sido de esta ciudad, porque me la he rifado desde abajo para llegar hasta aquí. Y vamos a llegar a la jefatura de gobierno. Yo les digo con toda claridad por qué vamos a llegar. Vamos a llegar porque queremos sacar adelante a los niños y a los jóvenes en esta ciudad. La forma de ganarle la batalla a la inseguridad es justo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Y vamos por el derecho más importante que tienen los capitalinos. La obligación de todo gobierno a veces se nos olvida. El derecho más importante que el gobierno tiene que garantizarle a los ciudadanos es el derecho a la felicidad. Y suena medio romántico, pero ustedes lo saben bien. ¿Qué se necesita para ser feliz? Para ser feliz se necesita tener salud garantizada. Se necesita tener vivienda garantizada, comida garantizada, educación, empleo. Y lo más importante, se necesita tener la paz y la tranquilidad de andar transitando por las calles de nuestra ciudad. Todo eso nos puede garantizar felicidad. ¿Verdad que sí? Eso es lo que vamos a hacer, trabajar para garantizarle a la gente de esta ciudad el derecho a la felicidad. Y necesito por eso pedirles ayuda, porque sé que todas y todos ustedes son gente también rifada y son gente que me va a ayudar a llegar a la jefatura de gobierno porque quieren ver bien a su ciudad. Y ustedes saben bien que no estamos hablando de cargos, porque aquí tengo muchas amigas y muchos amigos que me conocen de hace más de 20 años. Aquí no quiero omitir a nadie, pero aquí veo mucha gente, mujeres, hombres que nos conocemos de muchos, muchos años. Les doy las gracias por seguirme acompañando más de 20 años. Y ustedes saben que yo he sido la misma con o sin poder, en las buenas y en las malas, siempre nos echamos para adelante. Y saben que el objetivo desde hace más de 20 años ha sido que le vaya bien a la gente de este país y de esta ciudad. Por eso necesito su ayuda. Necesito que me ayuden estos casi 20 días. Escuchen bien, son muy pocos días los que nos quedan. 20 días para que vayamos a trabajar con todo, con energía, con fuerza, con coraje. Que no duerman, que no descansen, vale la pena. Se trata de los próximos seis años de las vidas de los que estamos en esta ciudad. Y este país ya no aguanta más improvisaciones. Esta ciudad ya no aguanta más simulación. Y lo digo con toda la extensión de la palabra. Simulación. El primero de julio la gente de esta capital va a escoger entre dos proyectos. Ni me detengo ni pierdo el tiempo hablando del PRI, porque ustedes ya saben bien que el PRI ya se va de los pinos. El PRI no ha entrado y nunca va a entrar a esta ciudad. El PRI va de salida. Y realmente la competencia está entre dos proyectos en esta capital. El proyecto de la simulación que representa Morena, que como la Chimoltunfia dicen una cosa y dicen la otra, dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Y nuestro proyecto, el proyecto del frente. Y es muy importante porque ese discurso de simulación es muy delicado. Es muy delicado porque trata de engañar a la gente. Le dice a la gente una cosa y hace exactamente lo contrario. Y si no me creen nada más hay que darle una revisada rápida, ni siquiera me voy a ir muy lejos. Nada más de unas semanas para acá. Ahora, tienen años hablando contra la mafia del poder, ¿no es cierto? Nos acostumbraron a oír a la famosa mafia del poder. Y yo les pregunto, ¿dónde está la mafia del poder ahorita? ¿Dónde está? Los que luchamos por combatir el sindicalismo charro de este país, ¿dónde está el sindicalismo charro hoy? Con la simulación, ¿verdad? Con los de la simulación. Los que luchamos por democratizar este país, ¿dónde están los que no permiten que hoy salgan las noticias, que hoy salgan los documentales, que hoy salga información general para que la gente tome decisiones? ¿Dónde están todos ellos? Del otro lado, ¿no? En la tómbola, efectivamente. Y es muy importante porque es un mensaje que nos puede llevar a un grave retroceso. Y este país, democratizarlo, nos ha costado no solamente mucho dinero le ha costado al país, nos ha costado muchas vidas y mucho esfuerzo. No podemos retroceder y este no puede ser el país de un solo hombre. Este no puede ser el país de una sola voz, de un solo pensamiento y de una sola visión. Este país es rico porque es plural, porque es diverso, porque hay tolerancia, porque hay respeto y lo más importante, porque hay leyes. Necesitamos trabajar para que se siga siendo nuestro país y nuestra ciudad. Y por cualquier cosa, yo sé que vamos a ganar. Vamos a ganar, por supuesto, la presidencia de la República con Ricardo Anaya, que ya vieron cómo lo traen. Es una pena que en este país, donde todos los días nos despertamos con un número más grande de muertos, de desaparecidos, de candidatos que están asesinando, es una pena que el gobierno federal tenga la Procuraduría de la República persiguiendo a los adversarios políticos en lugar de perseguir a los delincuentes. ¿No creen que es una lástima y es un riesgo enorme que corremos? Estas áreas de gobierno están para garantizar seguridad y para garantizar justicia. Y queremos que a eso se dediquen porque nos salen muy caras, para que no se nos olviden. Y por eso les quiero pedir, amigas y amigos, que vayamos a cerrar fuerte, porque es muy importante que me ayuden a pasar la voz. Por más que quieran convencer a la gente de esta ciudad que la suerte que está corriendo lo nacional también es la suerte que corre la ciudad, eso no es cierto. Aunque la candidata de Morena se esfuerce todos los días por parecer que ella es Andrés Manuel, para bien o para mal, ese será asunto de ella. Yo he luchado toda mi vida por ser Alejandra Barrales, por todo lo que eso significa. Creo convencida que ninguna mujer para salir adelante, para progresar o para alcanzar un objetivo, yo no creo que una mujer tenga que recargarse en un hombre para lograr un objetivo. Yo he luchado como mujer por todo lo que he logrado y así voy a llegar a la jefatura de gobierno y así voy a sacar esta ciudad adelante. Y por eso se los digo, porque a pesar de que hagan todo para que a todos los de la ciudad los ande cargando Andrés Manuel, eso no está pasando. En esta ciudad es importante que sepan, absolutamente todas las jefaturas delegacionales están competidas. No hay una sola donde puedan decir que ya ganaron, ni una, para que me ayuden a pasar la voz. Y algo muy importante, en esta ciudad por más que quieran andar convenciendo que vamos 3 a 1, 2 a 1 y todos esos números, eso no es cierto. Y eso lo saben los de Morena. Tenemos una distancia que no va más allá de los 4 o 6 puntos en la mayoría de las encuestas serias. Y hablo de las serias, porque hay unas que para qué les cuento. Yo no me meto en broncas, pero es real esa distancia. Y la mejor señal que tenemos de que eso es real, es que andan muy nerviosos los de Morena. Se la pasan todo el día diciendo que andamos comprando votos, que vamos a hacer fraude, que el sindicato nos está ayudando. Sí es cierto, pero no se equivoquen. No me está ayudando solamente el sindicato de trabajadores del gobierno. Me están ayudando el sindicato de pilotos, de sobrecargos, de muchos sindicatos del Seguro Social. Muchos sindicatos, muchos trabajadores, porque además a mí no me apoyan los corporativos. A mí me apoyan los hombres y las mujeres de carne y hueso que tienen derecho a título individual de decidir a quién quieren apoyar en esta ciudad. Así que vamos a ganar por la buena. Están nerviosos, hacen bien, preparen su escenario, porque sí vamos a ganar la jefatura de gobierno. Les quiero pedir para concluir, amigas y amigos, que me ayuden a pasar la voz con estas tarjetas que vamos a entregar. Vamos a apoyar a las jefas de familia, vamos a entregarles este apoyo por toda la ciudad a las mujeres que son jefas de familia, porque queremos que manden a los hijos a la escuela. Necesito que me ayuden a pasar la voz y a decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Y para apoyar a los jóvenes también, que necesitamos que estén en la escuela, porque es la única forma de ganarle a las adicciones y a la delincuencia, también les vamos a entregar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad para estudiantes de prepa y de universidad. Y necesito que me ayuden a decirles a estos jóvenes que cuando tengan esta tarjeta y Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esto va a significar transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Eso es lo que vamos a hacer y necesitamos su apoyo, porque no queremos que ninguno se nos quede fuera de la escuela. Y es una realidad que muchos jóvenes en esta ciudad dejan la escuela porque no tienen dinero, porque el 35% del gasto familiar se va al transporte, porque tienen que pagar muchos transportes, 2, 3 transportes en la mañana y lo mismo de regreso, porque no hay manera de llegar a sus destinos. Eso también lo vamos a mejorar, lo vamos a cambiar. Son muchas cosas las que vamos a hacer, pero lo más importante, voy a trabajar y ese es mi compromiso y lo vengo a ratificar con todas y con todos ustedes. Voy a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. Ese es mi compromiso. Vamos por la paz, la seguridad y la tranquilidad de la gente de esta capital. Lo vamos a lograr, porque ustedes me conocen y saben bien que soy una mujer que cumple su palabra, pero sobre todo que tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren en esta ciudad. Así que espero todo el apoyo, los quiero ver por toda la ciudad, porque sé que ustedes son muchos, yo sé que somos más los que queremos sacar adelante esta ciudad y por eso necesito el apoyo de todas y de todos ustedes. Vamos a cerrar fuerte estos 20 días. Cuando les dé flojera de repente, sacar el volante, la bandera, la calcomanía que vamos a andar pegando, entregar la playera, porque luego se cansa uno. ¿No es cierto? Díganmelo a mí, que andamos de sol a sol trabajando. A veces se cansa uno, pero cuando yo me canso y de repente digo, ya no voy a subir hasta el tercer piso a ver a ese vecino que dice que me quiere conocer, porque ya estoy muy cansada. Yo me acuerdo que esto no es mío, esto no es para mí. Esto es de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de las familias de esta ciudad y me regreso a ver a la gente. Porque toda la gente que nos ha visto, la gran mayoría, cuando conoce nuestra propuesta, cuando habla con Alejandra Barrales, la gente confirma que esta es la opción que le hace bien a esta ciudad. Así que vamos con certeza, vamos con seguridad y vamos a ganar con el frente la presidencia de la República, con Ricardo Anáez. Vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a transformar el rostro de esta ciudad. ¡Que viva Somos Más! ¡Que viva Somos Más! ¡Que viva el frente! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Muchas gracias a todas y a todos ustedes! ¡Que viva el frente! ¡Gracias!